El Ejército Nacional de Colombia conmemoró el día de ayer, 4 de abril, el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal. Es así como la séptima brigada y la cuarta división invitaron a los habitantes del departamento del Meta a apoyar la campaña Remángate, en pro de las víctimas de las minas en el país. Según datos del Ejército Nacional, son más de 5 millones de personas las que hoy transitan sin ningún peligro por el suelo colombiano, gracias a la noble labor del desminado humanitario que realizan los soldados que hacen parte de esa institución, que diariamente trabajan para proteger y velar por la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos. 151.239 m2 son los que ahora están libres de estos artefactos explosivos, gracias a los soldados Horus del batallón de desminado humanitario número 4. En los últimos años, 52 han sido los municipios que han quedado libres de minas en el territorio nacional. Actualmente, se viene trabajando sobre el desminado de 169 municipios con el compromiso de tener una Colombia libre de minas. En este país, el 60% de las víctimas de ese tipo de artefactos explosivos pertenecen a la fuerza pública. Por eso el compromiso del Ejército Nacional a tener una Colombia libre de minas antipersonales.